¡Suscríbete al canal! Según un estudio elaborado por la Universidad de Harvard, en colaboración con las universidades de Birmingham, Leicester y el University College en Londres, publicado en la primera semana de febrero de 2021, una de cada cinco muertes producidas en el mundo puede atribuirse a la contaminación por combustibles fósiles, muertes que en el 2019 sumaron 8.700.000 personas. Para hacernos una imagen del tamaño de esta crisis y de su gravedad, tomemos en cuenta que en un año de pandemia por el COVID-19 y hasta febrero, el pasado 10 de febrero, el mundo suma 2 millones de muertos por tal motivo. Aunque hay que guardar las diferencias entre una y otra crisis, sí hay que resaltar que ambas son parte esencial del cambio climático a que asiente nuestro planeta. Y una de ellas, la de la contaminación, sabemos cómo se produce y cómo controlarla, pese a lo cual los propietarios de las empresas que la generan, así como las clases dominantes de los países que más la propician, poco hacen para que llegue a su final. De acuerdo al estudio, las regiones con las mayores concentraciones de contaminación atmosférica relacionadas con los combustibles fósiles, entre ellas el este de América del Norte, Europa y el sudeste asiático, tienen las mayores tasas de mortalidad. Una nota de prensa de la Escuela John A. Paulson de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard, responsable hasta hace unos días del mayor y más exhaustivo estudio sobre las causas de la mortalidad mundial, cifraba en 4.2 millones el número total de muertes en el mundo por las partículas transportadas por el aire exterior. Esto incluye las del polvo, el humo de los incendios forestales y las quemas agrícolas. Mientras tanto, se calcula que las emisiones de combustible fósiles son responsables por sí solas de la muerte de 8.700.000 personas. Según Harvard, la diferencia con los estudios previos es que se basaban en observaciones por satélite y de superficie para estimar las concentraciones medidas anuales de partículas en el aire, las conocidas como PM2.5, las constituidas por partículas de tamaño menor a 2.5 micrometros, de tan pequeño tamaño que no alcanzamos a percibirlas con nuestra vista, pero que sí las inhalamos en todo momento, afectando nuestra salud. Las observaciones por satélite y de superficie, sin embargo, no pueden distinguir entre las partículas procedentes de las emisiones de combustibles fósiles y las del polvo, el humo de los incendios forestales u otras fuentes. Con los datos de los satélites, solo se ven piezas del rompecabezas, puntualizó Loretta Michael, autora del nuevo estudio, quien señaló que para los satélites opone un reto distinguir los distintos tipos de partículas y por lo que puede haber inconsistencias en los datos. Ante este escenario, los investigadores recurrieron a GeosChem, un modelo global en 3D de la química atmosférica, gracias al cual los científicos pudieron dividir el globo en una cuadrícula y estudiar cada una de sus pequeñas casillas. En lugar de basarnos en promedios repartidos por grandes regiones, queríamos cartografiar dónde está la contaminación y dónde vive la gente, para saber con más exactitud lo que respira, explicó por su parte Karam Bourra, de la Universidad de Birmingham. Para modelizar las PM2.5 generadas por la ignición de combustibles fósiles, se usaron estimaciones de emisiones procedentes de múltiples sectores, como la energía, la industria, los barcos, los aviones y el transporte terrestre. Además de datos meteorológicos. En concreto, los científicos utilizaron datos principalmente de 2012, el año que no estuvo influenciado por el fenómeno del niño, que puede empeorar o mejorar la contaminación del aire, y los actualizaron para reflejar el cambio significativo de las emisiones de combustibles fósiles de China, que se redujeron aproximadamente a la mitad entre 2012 y 2018, según los autores. Así, este nuevo modelo que relaciona los niveles de concentración de partículas procedentes de las emisiones de combustibles fósiles con los resultados en materias de salud, constató una mayor tasa de mortalidad por la exposición a largo plazo a los combustibles fósiles, inclusive en concentraciones más bajas. El estudio señala que a nivel mundial la exposición de las partículas procedentes de estas emisiones representó el 21.5% del total de muertes en 2012 y en 2018 se redujo al 18% debido al endurecimiento de las medidas de control del aire en China. La quema de combustibles fósiles produce partículas finas cargadas de toxinas que son lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones y los riesgos de inhalar estas partículas, PM2.5, están bien documentados. Nuestro estudio se suma a la creciente evidencia de que la contaminación del aire por la dependencia continua de los combustibles fósiles es perjudicial para la salud mundial, opinó Eloise Murray del University College de Londres. Como puede deducirse, estamos ante una nueva evidencia de la crisis final de la matriz energética hasta ahora dominante, la misma que imperó para el caso del carbón desde el origen mismo del capitalismo y con el petróleo durante el siglo XX y lo corrido del XXI, causando cientos de millones de muertos por inhalación de un aire nocivo para la salud humana y animal en general. Un aire nocivo causante de decenas de enfermedades de compleja y difícil superación, como variedades de cáncer, de los pulmones, así como de la presión, de la sangre y otras también derivadas del consumo de alimentos expuestos a derivados del petróleo, causante además del uso y predominio de polietilenos y todos sus derivados, y con ellos de la crisis que inunda al mundo por el uso de plásticos. Petróleo también presenta en los abonos y con ello contaminantes por esta vida de nuestros alimentos. Es una matriz energética que a su vez impuso el actual modelo de vida urbana, basado en el uso del automóvil para garantizar con él mismo el transporte cada vez más rápido de las materias primas, entre ellas la fuerza de trabajo. Una realidad de velocidad y mercadeo que pese a sus consecuencias, las multinacionales del transporte quisieron ocultar manipulando los medidores de contaminación que producen sus coches, como fue denunciado hace unos años por los vehículos de la Volkswagen y otros imperios del sector. Las sociedades seguirán sufriendo los efectos nocivos que pueden derivarse de las mismas, pero nunca será invitada para conocer a detalle sus características y efectos de todo orden y sobre tal conocimiento decidir qué hacer en cada caso. ¿Hasta cuándo el capital global en manos de una minoría de magnates seguirá imponiéndole a miles de millones sus intereses mezquinos? ¿Hasta cuándo tendremos que vivir sometidos a multitud de enfermedades que precarizan nuestras vidas y propician la muerte prematura simplemente para que el capital prosiga su acumulación sin importarle para nada la vida de millones de seres humanos? Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación. ¡Gracias!